esta es la tuya hermano que me te lanzaba y que te estamos haciendo salud tu eres médico el que es el viejo a la buena a la buena o a la mala el colibri es bacano metemos un monte de quito al colibri tu eres nuevo en el grupo el colibri yo no estoy a ti tu vieja dieta y el light que pasa nada mal ahora si te pasa algo pero si tu esta mas gotito esta mas gotito bro todo bien todo bien que? no me hagas para video ni mas nada hay que te vas? para adelante hoy vamos a hacer algo diferente hoy le vamos a hacer una broma al gordito cubano la broma consiste en que nosotros lo vamos a citar porque hoy vamos a comer en china food en boca grande la broma se trata que hoy le vamos a dar que le vamos a dar verduras verduras mientras que nosotros vamos a comer arroz chino y por bastante eso no le va a gustar tiene que rebajar y luego en adelante va a comer pura verdura así que mi gente el punto de mochis el va a comer yo luz elli mireng miren en la carita el bblade la carita en la calle, el cocho cocho, el cocho cocho, pues habla ya bro, esto es culero, es malo hermano, hermano, porque tú no te estás diciendo la vaina y ya, tú sí me entiendes, es una parte bro, cármate, oye, justamente donde viene la comida, mira donde viene la comida y es que es el hecho, es que es más de buena, no, 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 lamentablemente la vida es así, y el pollito que me gusta, y tú que pusiste plata aquí, como que sí, y esto es malo, si queremos hoy hermano, no, a ti te hicimos algo especial, amigas, y la comida que le pedimos especial a gordito, mano, esta es la tuya bro, le regala un tenedor, amigas, hermano, ¿estás sirviendo ahí?, para echarle los platitos, hermano, esto que es?, la no verdura que me voy a hacer, esa verdura es al carbón, dietética bro, ¿como así que tratan en serio?, ¿como así que tratan en serio?, mire para acá, para que, para que, para que, para que no hay nada para ti, para favor, eso es lo tuyo, mira, tú tienes que bajarle, que en la mesa es apretar, que ya te quieto, comete tu verdura, esto lo estamos haciendo por salud bro, comete las verduras hermano, ya está poniendo cara que la idea no es esa hermano, come, 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 come rápido, ahí está la cuchara, abre, abre, para que usted la coma sexo, eso así, aquí es el salcito china, no, 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 si está, porque es que está, para que la coma un poquito, no, 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 así es mejor, hermano, pero ríete bien, que ya no tiene la culpa, gracias, come, come, bueno, ya yo, ¿quién hace la oración?, el que cogió la cuchara, el que cogió la cuchara, ¿quién hace la oración?, el que cogió la cuchara, tú mismo, hermano, prueba, pruébalo, pruébalo para ahí, no, 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 relajate, uy, que rico, está bueno hermano, Juan, comete la ensalada, Juan, que, monti man, me voy, que te vas a ir, que, hermano, hermano, comete la ensalada, y que te estamos haciendo, Juan, te puso tu salud, salud, hombre, que, tu que eres médico, que, hombre, hey, hey, Juan, hermano, es que, el viejo, hermano, si no lo haces por tu bien, por tu bien, hermano, tu bien que hombre, tú tienes que ratarme en serio, hombre, abre, abre, el brocli dice, hey, 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 no la vayas a botar, no la vayas a botar, hermano, no la vayas a botar, hermano, tú eres el nuevo grupo, vas a hacer el colegio, hombre, papi, no estoy así, tú y esa dieta, dieta, y el like, hombre, no la vayas a botar, hombre, tome en serio, que pasa, hombre, es que, yo así lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, nada malo, ahora si te pasa algo, esto, para mí, pero si tú estás más cortito, bro, todo bien, todo bien, que, no me voy a hacer, ni más nada, ni para nada, ¿ahí que te vas? para adelante, pero por qué te vas, pero si es por tu bien, hombre, si es por tu bien, hombre, si es por tu bien, hombre, hombre, te vas a explotar, hermano, no te vayas, ven acá, hermano, 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 chaval, yo te dije, yo te dije, yo te dije que eso, iba a salir de control, a ver, ese tipo, yo aguante el plato, si no, igual, hermano,